Por tanto, España en este momento es el país que peor está gestionando sus fronteras y Canarias y Ceuta son los lugares de España que más están sufriendo esta ausencia de gestión de política migratoria. Hoy mi mensaje es extremadamente claro, no vamos a dejar sola a Canarias. No vamos a dejar sola a Canarias y Canarias no puede pagar la inexistencia de política migratoria del Gobierno Central. Digo inexistencia porque solamente hay eslogans o repartir el problema entre comunidades autónomas. Digo que es una política migratoria inconsistente porque vamos de bandazo en bandazo. Y también añado que es una política migratoria irresponsable porque el Gobierno Central no cumple con sus competencias exclusivas. Y es que el Gobierno Central es el competente, de acuerdo con la Constitución, en política migratoria, en control de fronteras, en extranjería, y en devolución y retorno de migrantes irregulares. Pues bien, hemos constatado, después de varias reuniones, que el Gobierno canario está solo y creo que la responsabilidad de un partido de Estado como el Partido Popular es estar también, no solamente formando parte del Gobierno, sino solidarizándonos con el resto de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. El Gobierno Central tiene una obsesión que es dividir. Dividir a los territorios, dividir a los gobiernos, a las instituciones y a las personas. Y nuestro compromiso es unir y cooperar. Y por eso estoy aquí, para unir y cooperar ante un problema que tiene Canarias y otros territorios de nuestro país, pero muy singularmente este, y buscar alguna propuesta de solución.